... Saludos, buenas tardes, una semana importante en el proceso de vacunación en Andalucía... ...y por tanto aquí también en nuestra área sanitaria... ...ya desde hoy pueden pedir cita para vacunarse los niños entre 9 y 11 años... ...van a hacerlo por franjas de edad la vacunación que va... ...desde los 5 hasta los 11 años y lo ha dispuesto la Junta de Andalucía... ...para ello es necesario, como les digo, pedir cita... ...lo pueden hacer por los canales habituales... ...donde lo hemos hecho los adultos también para vacunarnos contra la COVID... ...en principio la vacuna para los niños, para esta franja de edad... ...se va a poner en el centro de salud... ...pero también se va a habilitar la biblioteca municipal de San Zoy... ...lo como se ha estado haciendo con la vacuna de la gripe... ...y es que no solo se va a vacunar en horario de mañana... ...también de tarde e incluso los fines de semana... ...el llamamiento para la vacunación de los más pequeños... ...es ahora más importante que nunca... ...atención a este dato... ...18 contagios durante el fin de semana en nuestra área sanitaria... ...sigue subiendo la tasa de incidencia... ...de hecho en Antequera Ciudad... ...ya roza los 100 casos por cada 100.000 habitantes... ...por eso es importante vacunar a los más pequeños especialmente... ...antes de que lleguen las fiestas navideñas... ...repasamos esta otra noticia en titulares y comenzamos. Y hoy les hablamos también de una persecución de película... ...en la noche del viernes cuando una de las patrullas de tráfico de Antequera... ...se encontró con un vehículo circulando en sentido contrario... ...en una de las salidas de la A-45... ...y seis bomberos del consorcio provincial viajan ya a La Palma... ...para colaborar en nuevas tareas de rescate, limpieza... ...y también operativas que sean necesarias... ...como consecuencia de la erupción volcánica. Y Francisco José Carrasco se alza con el primer premio... ...del Certamen Nacional de Pintura Ciudad de Antequera... ...su obra titulada El Monstruo Verde 2... ...ha resultado ganadora de este certamen... ...al que se han presentado 200 obras. Y la Iglesia de San Pedro ha acogido este domingo... ...el pregón de la fiesta navideña... ...organizado por la Asociación Belenista Noche de Paz... ...también se dio a conocer en ese mismo acto... ...el cartel de estas fiestas. Y en Deportes repasamos el último partido... ...del balonmano Iberoquino Antequera... ...ya ha terminado la primera vuelta de la competición... ...y lo hizo con el final más amargo... ...tuvo súper cerca la victoria... ...e incluso el empate... ...pero perdió con un tanto final... ...del Unicaja Banco Sin Fin. Sigue, sin embargo en línea ascendente... ...el Bisóquerum Antequera... ...que volvió a ganar a domicilio... ...con una goleada en la pista del Leganés... ...por marcador de 0 a 4. Y gran partido también del Antequera Club de Fútbol... ...en el Maulí este domingo... ...se hizo con el derbi malegaño... ...superando con claridad... ...al Vélez contra el Gólez. Saludos, buenas tardes. Hoy se abre un nuevo proceso de vacunación... ...contra la COVID... ...con el que se inmunizará a los niños... ...de entre 5 y 11 años... ...se hará por grupo de edad... ...y desde hoy ya se puede pedir cita... ...para que se vacunen los menores... ...de entre 9 y 11 años... ...comenzarán a vacunarse este miércoles... ...ya aquí en el área sanitaria... ...se vacunará por las tardes... ...e incluso también los fines de semana. El Ministerio de Sanidad ha informado... ...de que en la mañana de este lunes... ...han llegado 1.362 millones de dosis... ...de la vacuna contra la COVID-19 de Pfizer... ...para población de 5 a 11 años. Esta primera remesa que se distribuirá... ...por criterios de población diana... ...entre todas las comunidades y ciudades autónomas... ...comenzará a administrarse... ...este miércoles 15 de diciembre... ...en toda España. Andalucía ha abierto este mismo lunes... ...las citas para la vacunación COVID... ...a niños de hasta 9 años antes de Navidad. El intervalo entre dosis será de al menos 8 semanas... ...para conseguir una mejor respuesta inmune... ...sin más seguridad. La vacunación se llevará a cabo en horario de tarde... ...durante toda la semana... ...en centros de salud y puntos de vacunación masiva. Y atención porque a pesar de que nuestra área... ...es la que mayor tasa de vacunación tiene... ...en toda la provincia de Málaga... ...la tendencia al alza de los contagios... ...en nuestra zona se mantiene. Hoy son 18 nuevos positivos... ...los que confirma Salud... ...y una tasa que roza ya los 90 casos... ...por 100.000 habitantes. Siete de esos nuevos positivos corresponden a Antequera Ciudad... ...que ya está a casi 100 de tasa de incidencia. 99,2 concretamente tenemos. Pero es que Mollina suma cinco casos... ...y su tasa está ya en 379... ...es la más alta de nuestro distrito. Pero también Alameda y Fuente de Piedra... ...han sumado dos positivos respectivamente... ...y sus tasas están por encima de 100. Un positivo también suma Sierra de Llegua... ...y Villanueva del Rosario. Pedimos mucha precaución... ...especialmente de cara a las fiestas que se aproximan. Y les hablamos ahora de una persecución de película... ...ocurrió en la noche del viernes... ...cuando una de las patrullas del Departamento de Tráfico de Antequera... ...se encontró con un vehículo circulando... ...en sentido contrario... ...en una de las salidas de la A45. Antes de ser detenido durante la huida... ...el conductor llegó a embestir en varias ocasiones... ...al vehículo patrulla... ...dos agentes han resultado heridos en leve... ...el conductor ha dado positivo en alcohol y drogas. Y seis bomberos del Consorcio Provincial de Málaga... ...viajan a La Palma para colaborar en las labores de rescate, limpieza... ...y otras tareas operativas que sean necesarias... ...como consecuencia de la erupción volcánica que sufre la isla. Tras el envío de los primeros equipos hace una semana... ...ahora se incorporan el dispositivo de emergencia... ...otros seis efectivos voluntarios. Con esta medida se sigue cumpliendo el anuncio del presidente... ...de la Diputación Provincial... ...quien informó de que los bomberos del Consorcio... ...viajarán periódicamente en principio... ...cada cuatro semanas a La Palma durante los próximos meses. Y el Partido Socialista Antequera asegura que las obras del cuartel... ...de la ciudad comenzarán a desbloquearse este próximo 2022. Los socialistas repasaron en la ciudad lo que recogen para Antequera... ...los presupuestos generales del Estado. Y además del nuevo cuartel hablaron también de la inversión... ...en las líneas ferroviarias e incluso de la apertura... ...de la próxima estación AVE de Antequera. De ellas 227 millones de euros se destinan al corredor mediterráneo. La línea Algeciras-Bobadilla es una prioridad para el Gobierno de España... ...y se ve plasmado en estos presupuestos. Como digo, más de 227 millones de euros... ...convirtiéndose en la principal inversión en Andalucía... ...y en la provincia de Málaga del Gobierno de España para el próximo año. O 140.000 euros para la línea Bobadilla-Granada... ...como saben, con la finalización de la misma y de la estación... ...que hay en Antequera, que esperamos que pueda estar operativa ya... ...a partir del próximo año. Con respecto al cuartel de la Guardia Civil de Antequera... ...estos presupuestos contemplan una inversión... ...en un plan plurianual de 3 millones de euros... ...iniciándose en el 2023... ...y que permitirán que a partir del año que viene... ...a partir del ejercicio 2022... ...se puedan incorporar a ese plan de infraestructura de la Guardia Civil... ...y por tanto que hay desbloqueado de forma definitiva... ...las obras y las instalaciones del cuartel de la Guardia Civil de Antequera. Por cierto que Ruy Espejo, tras cuatro años... ...ha dejado este domingo el cargo de secretario general del PSOE de Málaga... ...que ha asumido ahora Daniel Pérez. El 86% de los votos respaldaron este domingo... ...la nueva ejecutiva provincial... ...que cuenta con representación de Antequera y la comarca... ...por ejemplo, está entre ellas la antequerana Dolores Melero... ...que llevará economía social... ...y la vuelta de nombres importantes en la comarca... ...como Cristóbal Fernández de Fuente de Piedra... ...que será secretario de Dinamización de Agrupaciones... ...o José Antonio González, el que fuese alcalde de Villanueva del Rosario. Además del alcalde de Cuevas Bajas, Manuel Lara... ...y representantes de las agrupaciones socialistas de Mollina... ...Villanueva del Trabuco, Cuevas de San Marco y Campillo. Espejo, ya saben, decidió dar un paso a un lado... ...para que se abriera un nuevo curso para el PSOE de Málaga... ...bajo el proyecto ya de Juan Espada. Y con Ciudadanos Antequera hablamos en a fondo el pasado viernes... ...de otro de los temas pendientes en la ciudad... ...la situación de los jóvenes con necesidades especiales... ...del Colegio Reina Sofía de Antequera. Un asunto que según adelantó en esta casa el portavoz de la formación naranja... ...se ha zanjado hace solo unos días. Esto es lo que nos decía. De una situación irregular, es decir, desde 2006... ...que el Reina Sofía pasó a hacer un centro de educación infantil y primaria... ...porque el anterior gobierno así lo decidió... ...los chicos de a partir de 14 años no podían estar allí físicamente... ...lo que pasa es que se había ido un poco como mirando a otro lado... ...o salvando esos informes en contra que hacían los técnicos... ...de la Administración de Educación... ...y llegó la nueva consejería, el nuevo gobierno y dijo que eso había que solucionarlo... ...que había que darle una legalidad y una seguridad a esos padres... ...y por supuesto y lo fundamental de todos a esos niños. La solución que parece ser que es la que se va a llevar a cabo... ...vamos, ya el compromiso está ahí y seguramente a principios de año... ...que es cuando se lleva a cabo ese tipo ya de acuerdo... ...y se firma y se rubrica ese tipo de, digamos, de decisiones administrativas... ...porque al fin y al cabo lo que se va a hacer es un cambio administrativo... ...los niños se van a quedar físicamente en el Reino Sofía... ...que eso a nadie le quepa la menor duda... ...que es algo que como digo, perdón, ya habíamos dicho antes del verano... ...pero van a depender administrativamente de los colegiales... ...que es un instituto donde tienen que pasar por edad, ¿no? Entonces al fin y al cabo... Y seguimos en página política porque la delegada del gobierno andaluz... ...ha estado en Antequera para explicar lo que supondrá... ...la nueva ley suelo aprobada en la Junta de Andalucía... ...para la ciudad y también los municipios de nuestra comarca... ...una normativa que será fundamental para aquellos que aún no han sacado... ...delante su planeamiento urbanístico... ...y conseguirá agilizar el desarrollo de aquellos que ya los tienen aprobados... ...pero que necesitan de modificaciones puntuales... ...para el crecimiento de la ciudad... ...es el caso de Antequera y el conocido como sector sub-7... ...donde está recogido el crecimiento residencial... ...de la ciudad para los próximos años. Lo constante no ha sido tampoco un tiempo perdido... ...se han ido volviendo a hacer reuniones sectoriales... ...reuniones con ayuntamientos... ...se han incorporado algunas cuestiones importantes... ...y esta ley llega más enriquecida... ...al igual que se ha ido paralelamente trabajando... ...los reglamentos que van a contar... ...con todo el detalle del desarrollo de esta ley... ...y que va a permitir, bueno, pues que sea... ...lo más concreto posible para poder elaborar de nuevo... ...los planeamientos de aquellos municipios que no los tuvieran... ...o adaptar a aquellos que lo tuvieran ya bastante avanzado... ...o incluso terminado. Comentaba Juan Rosa que, bueno, que municipios como Antequera... ...que ya tienen su PEGOU vigente y activo... ...bueno, pues ya cuentan con eso... ...y es cierto que la lista pues viene a favorecer... ...otro tipo de desarrollo. Cualquier modificación que en los planes ya vigentes... ...y adaptados a la anterior normativa vayan a iniciarse... ...que también antes era una travesía por el desierto... ...cualquier modificación, innovaciones de esos planes ya vigentes... ...también se verán favorecidos por esta normativa. Y antes de cerrar, página política... ...imágenes que nos llegan en estos momentos... ...de la llegada de Adolfo Suárez y Llana... ...presidente de la Fundación Concordia y Libertad a Antequera. El hijo de Adolfo Suárez participa en una charla-coloquio... ...con alumnos de cuarto de la ESO del Colegio María Inmaculada... ...y después está previsto que visite el Ayuntamiento de Antequera... ...y firme en el libro de honor. Gran ambiente en la Plaza de Castilla de Antequera... ...este fin de semana en la primera feria del voluntariado juvenil... ...donde no faltó la música y el baile... ...el trabajo de los voluntarios, asociaciones y colectivos... ...volvió a tomar el centro de la ciudad... ...para darse a conocer... ...en esta ocasión especialmente a los más jóvenes... ...un encuentro muy participativo... ...que nace con carácter de continuidad. Y Francisco José Carrasco se alza con el primer premio... ...del Certamen Nacional de Pintura Ciudad de Antequera... ...su obra titulada El monstruo verde 2... ...ha resultado ganadora del certamen... ...compartiendo podio con el segundo premio... ...de José Luis Mancilla y el premio especial... ...al artista local Laura Ruiz Moncayo... ...también se han entregado los premios... ...del primer certamen escolar de pintura... ...con primeros premios para María García León... ...categoría de 9 a 13 años... ...y María Castilla 10 de los Ríos de 14 a 17 años... ...también se entregó un segundo premio... ...dotado de 2.500 euros y diploma... ...a la pintura titulada... ...Luz de Poniente del artista José Luis Mancilla... ...en total se han presentado a concurso... ...un total de 200 obras... ...de las que se han expuesto una selección... ...en la Pinacoteca Andaluza Ciudad de Antequera... ...esta exposición cuenta con una selección... ...de 20 obras del presente concurso... ...y puede visitarse hasta el próximo 9 de enero... ...de 6 de la tarde a 9 de la noche... ...de martes a domingo. Enhorabuena porque cuando he entrado... ...me ha salido mi vena de maestrilla... ...y me he puesto a ver pues todos los dibujos... ...de los pequeños y de los jóvenes... ...y la verdad que me han arrancado más de una sonrisa... ...y más de un gesto de admiración ¿no?... ...porque hay obras realmente buenas... ...y eso me hace ver que hay canteras... ...y que tenemos pintores y pintoras para rato. Realmente el certamen ha sido un certamen... ...que ha costado muchísimo trabajo... ...porque ha habido una calidad... ...vamos, magnífica de obras... ...y por tanto premiar ha sido bastante difícil... ...para los miembros de los jurados... ...enhorabuena a todos los que habéis ganado... ...enhorabuena y gracias a todos los participantes... ...porque es muy importante... ...y lo que decía nuestra concejala... ...si Dios quiere, el año que viene... ...pues volveremos a estar aquí... ...con el XXV Certamen Nacional de Pintura... ...Ciudad de Antequera... ...que esperemos que pueda ser... ...y representar todo un hito también... ...para el certamen y para nuestra ciudad... ...y del segundo Certamen Escolar de Pintura... ...Ciudad de Antequera... ...si así Dios lo quiere... ...muchísimas gracias a todos... ...y felices Navidad. Y la Iglesia de San Pedro... ...ha acogido también este domingo a mediodía... ...el pregón de la fiesta navideña... ...organizado por la Asociación Belenista... ...Noche de Paz... ...un acto en el que se dio a conocer también... ...el cartel para estas fiestas... ...que ha sido realizado por el fotógrafo... ...Alejandro Naranjo... ...así como el colectivo quiso mostrar... ...su agradecimiento a diferentes personas... ...que han colaborado con la entidad en este año... ...un pregón en el que Juan Trujillo... ...quiso compartir sus recuerdos de esta fiesta... ...y la tradición belenista vivida... ...en su familia, en su hogar. Navidad y Belenismo... ...dos palabras cargadas de significado, fe, tradición... ...esperanza, amor y generosidad... ...que hoy intentaré pregonar... ...con el espíritu de ese niño que un día fui... ...y que todos los años regresa en esta mágica fecha. Un niño nace para dar aliento y esperanza... ...viene para todos... ...viene a llenar corazones... ...a decir que la paz y la justicia... ...no son sueños ni utopías... ...la esperanza de construir un nuevo mundo... ...donde la desesperanza y el sinsentido... ...den paso a la alegría y la fraternidad. Que la ilusión la acompañe durante toda la Navidad... ...como los niños que un día fuimos... ...que salgamos a la calle... ...le demos bien a nuestra ciudad... ...a nuestros comercios... ...que cambiemos la distancia y la frialdad... ...de las compras de internet... ...por la cercanía y confianza de nuestros comercios... ...de nuestros vecinos... ...que demos nuestra mano a quien lo necesite... ...para que estas fiestas sean especiales para todos. Y que el espíritu de la Navidad... ...y la Iglesia de San Francisco acogerá el sábado 18 de diciembre... ...el concierto de Navidad del Conjunto Coral de San Sebastián... ...que este año será beneficio del comedor social... ...no será la única interpretación de esa tarde... ...los fondos recaudados con la venta de entrada... ...irán destinados a la Asociación Casas de Asís... ...que regenta el comedor social de Antequera... ...y el reparto de alimentos. El Conjunto Coral San Sebastián de Antequera... ...la Coral Polifónica María Santísima de la Paz... ...de la Sagrada Cena Sacramental... ...y la Malagueña Sinfónica de la Sagrada Cena Sacramental. Este concierto tendrá lugar el sábado 18 de diciembre... ...a las 8 en la Iglesia de San Francisco en Antequera... ...y las entradas a un precio de 8 euros... ...pues estarán disponibles tanto en decoración capella... ...como en el comedor social. Se trata de una presentación de una obra inédita... ...porque ha sido compuesta por un compositor malagueño... ...solamente se ha representado una vez en Málaga en el año 2019... ...y se nos pidió a nosotros colaboración para hacerlo en Málaga. Este mismo concierto se va a hacer tres veces... ...la primera vez va a ser el día 16 en el Museo Thyssen... ...la segunda en Antequera, 18... ...y el día siguiente lo cantamos de nuevo en Málaga. Y animar desde aquí a todos los antequeranos... ...a toda la gente de fuera... ...porque creemos y estamos seguros... ...porque así hemos visto un pequeño ensayo... ...de que va a ser un espectáculo de música y de voces... ...y con un fin social estupendo... ...que nos va a venir fenomenal al comedor... ...para dar un empujoncito más a nuestro trabajo. Es el lunes, ya saben que toca Antequera Sudá en esta casa... ...y comenzamos el repaso a la información deportiva... ...con el equipo local... ...que ha terminado ya la primera vuelta... ...en ese estreno en Asobal... ...con un final, Paco, buenas tardes... ...pues esperado, pero quizás no deseado. No deseada ha sido esta primera vuelta, ¿verdad? Porque conseguíamos dos puntitos muy pronto... ...y luego han sido los únicos dos que hemos conseguido... ...la verdad que hemos de estar pensativos, cautelosos, eso sí... ...y ahora llega un tiempo adecuado de reflexión... ...de pensar las cosas y de pensar qué se quiere... ...si tirar la temporada ya y hablemos claro... ...y pensar en la siguiente... ...o salvar en la medida que se pueda esta temporada... ...pues tengo que contarles que el balomano Antequera... ...pues ha finalizado su primera vuelta de la competición... ...coincidiendo con un parón que va a dar tiempo... ...de sopesar largo y tendido, con tranquilidad... ...pues esa primera vuelta... ...y lo cerraba de la manera, como decía María, menos deseable... ...quizás debería de haber sacado algún puntito ahí... ...porque hubiese sido un bálsamo... ...para aclarar un poquito más las ideas, ¿no? ...pero al final se llevó y el rival estaba elegido... ...era el que nos precedía en la clasificación... ...de haber sido otro resultado... ...pues las mentes hubieran estado de otra manera... ...ahora para este parón, como decimos... ...pues no pudo ser, estuvo cerca la victoria... ...eso sí, e incluso el empate... ...pero perdió por un tanto final del Unicaja Banco... ...sin fin, desde la línea de los siete metros... ...se quedó sin los puntos que se los llevó un rival directo... ...y tiene prácticamente imposible la permanencia en Asobal... ...pero siempre que las matemáticas nos dicten lo contrario... ...hemos visto muchísimas cosas en muchos deportes de competición... ...que han sucedido lo menos esperado... ...vamos a escuchar, a ver qué comentaba... ...nuestro entrenador Lorenzo Ruiz Orellana... ...una vez terminado el partido... ...y en la sala de prensa del pabellón, Fernando Arguelles. Yo creo que no hay justicia tremenda... ...tremenda, pero bueno, así el deporte... ...y los dos señores que... ...que sutilmente, ¿no?, pues hacen que las cosas pasen como pasan... ...y ya está, y no puedo decir más... ...es que no hemos perdido por árbitro, evidentemente... ...pero macho, cuando tienen que decidir algunas cosas... ...mira que siempre cae para la cara del débil, ¿no?... ...y ya está, ¿qué vamos a hacer? Para mí ha sido muy injusto, el partido lo teníamos... ...por un empate hubiera sido lo justo... ...por luchar, por todo... ...pero bueno... ...ahí a Rafa lo tienen majado a palo... ...majado a palo... ...y parece que es normal eso... ...que el pequeño... ...vamos, se ha quitado la camiseta y tendréis que ver cómo está... ...en fin... ...es lo que hay, ¿no?... ...y ya está, yo con... ...qué voy a decir de mis jugadores... ...lo han dado todo y... ...súper orgulloso de ellos y... ...intentaremos hacer... ...un par de fichajes para el año que viene... ...eh... ...y pensando... ...más que en este año ya, pensando en... ...en consolidar un grupo para, para el siguiente... ...y hay que seguir trabajando y hay que levantarse... ...porque el deporte hay que levantarse, no hay otra". ...el que sigue, el que sigue en la línea ascendente... ...es nuestro B-Soccer, el Club Deportivo Humantequiera... ...que volvió a ganar a domicilio... ...esta vez por una goleada en pista del Leganés... ...eso sí es cierto, que el Leganés venía ocupando... ...las últimas plazas de la clasificación... ...pero todos, todos los puntos... ...son muy importantes... ...de cara a la consecución de ese objetivo... ...que es estar donde se está ahora mismo... ...que es entre los puestos... ...de play-offs... ...que dan derecho a disputar... ...el ascenso de categoría a la máxima competición... ...este próximo sábado despedirá el año... ...nuestro B-Soccer, el Club Deportivo Humantequiera... ...este año 2021... ...en el pabellón Fernando Arguelles... ...con un partido frente al Atlético Benavente... ...los tres puntos en tierras madrileñas... ...han colocado el equipo, como decimos... ...en puestos de play-offs... ...y esta fue la valoración pospartido... ...que hicieron tanto uno de los universitarios... ...sobre la cancha, Quique Hernando... ...como nuestro entrenador... ...Jos Antonio Borrego Tete... ...los escuchamos a los dos. ...ha sido un partido muy difícil... ...veníamos... ...concienciados de lo que nos íbamos a encontrar... ...y como dices... ...segunda semana consecutiva que... ...que sumamos tres puntos... ...veníamos trabajando bien... ...la dinámica mala era de la que teníamos que salir... ...y era... ...algo que presuponíamos que iba a ser... ...difícil... ...pero bueno... ...ya estamos aquí... ...y hemos dado un golpecito encima de la mesa... ...y... ...y nada, vamos a continuar. Muy contentos por la victoria... ...sobre todo, como bien dices... ...por los puntos... ...porque nos hacen estar ahí... ...con el vagón de arriba... ...y la verdad que el equipo ha trabajado muy bien... ...sabíamos del sistema de juego de Leganés... ...esas zonas en medio campo... ...y la verdad que lo hemos trabajado muy bien... ...durante la semana... ...y los jugadores han respondido a la perfección... ...sí que es cierto que el resultado... ...a lo mejor un poquito abultado... ...pero cuando un equipo está con dinámica negativa... ...como es el caso de ellos que están ahí abajo... ...pues la verdad que cuando se te pone con un marcador en contra... ...pues les cuesta un poquito más ¿no?... ...la verdad que la actitud de los chavales muy bien... ...hemos defendido porteros jugados más de cinco minutos... ...y no encajar goles pues... ...te hace también salir fortalecido ¿no?... ...ese es el camino y la línea... ...y otra victoria a domicilio... ...que la verdad que... ...que si jugásemos todos los partidos fuera de casa... ...estaríamos mejor clasificados... ...es un anecdótico... ...pero sí que es cierto que... ...donde nos tenemos que hacer fuertes es en casa. Bueno pues el que también hay que estar contento con él... ...porque lo dio todo... ...y no pintaba la cosa bien... ...antes del inicio del partido... ...un derbi provincial por cierto... ...entre el Antequera Club de Fútbol... ...y el Vélez Club de Fútbol... ...no tenía todos los elementos... ...a su disposición Nacho Pérez... ...y cuajó un muy gran partido... ...se hizo con el derbi malagueño... ...nuestro Antequera Club de Fútbol... ...superando con claridad... ...en ese derbi provincial al Vélez Club de Fútbol... ...con tres tantos obras de... ...Sergio García, Juan Fernández y Javi López... ...por cierto Sergio García... ...un gol consiguió... ...y dio las otras dos asistencias... ...que supusieron los tres tantos de los nuestros... ...tres puntos muy importantes... ...para continuar en una posición... ...en la zona media de la clasificación... ...zona media alta... ...antes de jugar... ...el próximo fin de semana... ...en Jerez de la Frontera... ...el técnico Nacho Pérez... ...se mostró contento con sus jugadores... ...y volvió a remarcar... ...el objetivo marcado para este curso... ...que no es otro que salvar la categoría... ...escuchamos al entrenador del Antequera Club de Fútbol. Teníamos muchísimas bajas... ...entre sanciones, lesiones... ...debí a última hora se ha puesto enfermo también... ...gente que pensábamos que se iba a recuperar... ...y iba a estar para hoy... ...a última hora no ha podido estar... ...la verdad que a priori... ...pues no pintaba bien el partido de hoy... ...pero bueno, parece que los chicos... ...han dado cuenta de la importancia de este partido... ...y que independientemente de los futbolistas... ...que había disponible para el día de hoy... ...tenían que hacer un buen partido... ...tenían que darlo todo... ...y bueno, yo creo que... ...que el equipo está enchufado en todos momentos... ...yo creo que hemos dominado... ...hemos creado bastantes ocasiones... ...hemos sacado muchos centros... ...sobre todo en la primera parte... ...hemos llegado con claridad... ...cuando ellos han tenido el valor... ...y nos dominaron... ...nos hemos metido ahí en bloque medio... ...y creo que... ...que hemos basculado bien... ...y hemos robado... ...y hemos salido a la contra... ...nos ha faltado quizás... ...el medir un poco más... ...en algunas jugadas... ...que nos hemos metido en fuera de juego... ...y quizás ahí teníamos que haber estado más listos... ...y haber... ...he sido un poquito más paciente... ...para haber tenido alguna ocasión más de gol... ...pero bueno... ...yo creo que en líneas generales... ...la gente tiene que estar contenta... ...con el trabajo que han hecho". Y este último fin de semana... ...se ha desarrollado en las instalaciones... ...de la piscina municipal cubierta... ...del área de deportes de nuestro ayuntamiento... ...la primera competición navideña de natación... ...aquí estamos viendo algunas imágenes... ...de las carreras disputadas... ...y fíjense eh... ...primera competición... ...y más de un centenar... ...de participantes... ...vamos a escuchar... ...la valoración que le merecía... ...a nuestro concejal delegado de deportes Juan Rosa... ...explicando la organización de este evento deportivo. Ha sido una apuesta yo creo que muy importante este año... ...porque entendíamos... ...y ya lo dijimos al principio de temporada... ...que también los niños y las niñas... ...que les gustaba la natación... ...deberían de practicar esta natación como un deporte... ...no, como hacen los que les gusta el fútbol... ...el balonmano... ...el baloncesto, el atletismo... ...y hasta este momento pues bueno pues... ...pues teníamos los cursos de natación... ...pero no contemplábamos esa escuela... ...pues también enfocándola... ...eh... ...hacia la práctica de un deporte... ...que al final lo que queremos es poder competir... ...y bueno y entonces pues... ...pues se ha hecho realidad... ...tenemos hoy más de 100 niños y niñas... ...eh... ...compitiendo aquí este fin de semana... ...el 85% pues son de aquí de Antequera... ...el resto de la comarca... ...lo hemos hecho en tres turnos... ...en el turno de la 11... ...que es el que ahora mismo está... ...que son los más pequeñitos... ...y las más pequeñitas... ...el turno de las 12 y el turno de las... ...de la una... ...luego ya... ...veremos si hay más mayores... ...y a lo mejor a las dos hacemos... ...hacemos también unas competiciones... ...pues para los más mayores... ...así que desde el área de deportes... ...pues encantados... ...pues encantados... ...estamos encantados... ...yo creo que hoy es un día muy... ...muy especial... ...porque... ...se va viendo que... ...que aquello que proyectamos... ...hace unos meses... ...pues... ...pues va teniendo su... ...su fruto. Bueno... ...pues con todo esto... ...lo vamos a ampliar... ...con mayor... ...vamos a tratarlo con mayor profundidad... ...esta noche... ...a las nueve y media... ...en Antequera, Sudamaría... ...y vamos a tener protagonistas aquí... ...eh... ...vamos a tener... ...pienso yo que una voz autorizada... ...Juan Antonio Vázquez de Chispi... ...un hombre con una experiencia... ...larguísima... ...en Asobal... ...en categorías más inferiores... ...en Europa... ...porque... ...y me decía el otro día... ...Paco he ido siempre... ...Antequera, Sudamaría... ...a celebrar cosas... ...ahora que no es tiempo de celebraciones... ...quitamos la Navidad... ...refiéndonos a las cositas deportivas... ...pues vamos a darle voz a Chispi... ...va a venir esta noche con nosotros... ...vamos a tener dos de los canteranos... ...que debutaban con el Antequera Club de Fútbol... ...eso es una muy buena noticia... ...eh... ...totalmente... ...vamos a decir que Momo va a disputar... ...el torneo de maestros de pádel... ...nuestro Momo González... ...vamos a decir que el Gediza... ...es un... ...bueno de tal palo... ...talastilla... ...el hijo de Manolo Espárraga... ...te suena, ¿no?... ...pues se ha proclamado... ...eh... ...eh... ...suscampeón de su categoría... ...en el campeonato de España... ...de campo a través, ¿eh?... ...bueno... ...o sea... ...y nos va a acompañar... ...pues por esta fecha... ...la presidenta de Casiac... ...y Adrián... ...que ha sido aquí estrella también... ...que le decía... ...que la quería la madre... ...que vamos a preguntarle... ...se ya me quiere a mí también... ...y vamos a tener muchísimas cositas... ...esta noche... ...partido a las 9 y media... ...en 101 Televisión Antequera... ...Antequera Suda, lunes... ...pues no nos lo perdemos... ...Paco, hasta luego... ...muchas gracias... ...gracias María, hasta luego... ...bueno y no se lo pierdan todos ustedes... ...ya lo saben, 9 y media... ...lunes, tiempo de deporte... ...en esta casa con Antequera Suda... ...vemos también mañana... ...qué tiempo va a hacer... ...este martes los cielos amanecerán despejados... ...y las temperaturas oscilarán en Antequera... ...entre los 16 grados de máxima... ...y los 4 de mínima... ...en la comarca Cuevas Bajas... ...alcanzará la temperatura más alta... ...con 19 grados... ...mientras que las mínimas... ...oscilarán entre los 4 y los 7 grados... ...esta semana se espera... ...que los cielos permanezcan sin nubes... ...y las temperaturas se mantenga. Y nos despedimos invitándoles... ...a que visiten en, ya saben... ...en la Pinacoteca de San Juan de Dios... ...esas imágenes del Certamen de Pintura... ...del Polígono Industrial de Antequera... ...que puede visitarse hasta el próximo 9 de enero... ...dentro de las actividades... ...para esta campaña navideña... ...con imágenes de esa exposición... ...nos despedimos, volvemos mañana... ...gracias por estar ahí, sean felices. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!